Si usted está planeando sus vacaciones de fin de año o dónde pasar este fin de año para recibir esta nueva gestión, este 2019, todavía no tiene muy definido, no tiene muy en claro, no conoce algunos lugares, algunos lugares que le gustaría conocer, poder viajar con sus amistades, con su pareja, con su familia, con quien usted más quiera. Pues si no conoce, todavía no tiene estos datos, a continuación se los estaremos proporcionando. Como siempre lo decimos, durante los 365 días del año, Voltour nos está sorprendiendo con diferentes paquetes turísticos y esta es una de esas ocasiones para las fiestas de fin de año, pero también para estas vacaciones. Estaremos conociendo cuáles son estos nuevos destinos turísticos. Además, no solamente son nacionales que están promocionando el turismo, estas rutas en nuestro país, también tenemos destinos internacionales, pues lo estaremos conociendo a continuación junto a Gabriel Reyes, jefe de desarrollo de producto turístico de Voltour, que nos está acompañando. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder estar acá en el programa nuevamente y justamente mostrando la oferta turística que Voltour presenta para estas vacaciones y fin de año. Y para nosotros es un gusto que nos estés acompañando. En reiteradas ocasiones, a través de las redes sociales, nos preguntan cuáles son estos destinos que ha lanzado Voltour y siempre les damos estos detalles cuando están presentes, ¿no? En Avia ya la reporta. Y en esta ocasión también, tomando en cuenta que es una gran variedad para todos los gustos, además, en destinos turísticos. Y ahora que ya estamos a una semana nada más de recibir este 2019, paquetes vacacionales, hay una infinidad. Así es. Ahora ya que los niños, bueno, están en vacaciones, que la familia puede aprovechar de viajar, tiene tiempo de descanso, pues hemos presentado diferentes propuestas, tanto para disfrutar lo que es diciembre, enero en la temporada de vacaciones, como tú bien mencionabas, ya estamos a pocos días de lo que va a ser año nuevo. Tenemos también paquetes especiales que incluyen un evento especial, ya sea una cena, sea una fiesta, para pasar año nuevo de forma diferente. Bien. Empecemos por los paquetes de año nuevo. Bien, para año nuevo hemos preparado cuatro ofertas, cuatro ofertas nacionales, donde, como te mencionaba, tiene un evento especial. Primero, las misiones que suites en Santa Cruz, un tour de tres días y dos noches, que es realmente un tour espectacular, ¿no? Este. Este es el primero, justamente. Vamos a poder disfrutar de lo que son las iglesias misionales, como ser San Javier, Concepción, San Miguel. Vamos a llegar también a San Ignacio de Velasco, que es justamente donde está la fiesta de año nuevo, ¿no? Aquí vamos a poder pasar con una cena, poder disfrutar lo que es el evento de año nuevo, y por supuesto disfrutar de lo que es el evento con unas características barrocas. Vamos a poder ver también lo que son las iglesias, los atractivos turísticos que están alrededor de las iglesias misionales. Realmente, un destino paradisiaco de tres días y dos noches. Vamos a tener otro también en la ciudad de Santa Cruz. Este también es de tres días y dos noches. Para la gente que quiere ir directamente a la ciudad, quedarse acá, tal vez no le gusta salir mucho de la ciudad. Entonces, poder aprovechar también de conocer lo que es Santa Cruz y poder pasar un fin de año diferente, porque en este caso tenemos, bueno, los tres días, dos noches. Vamos a tener la fiesta como tal en un apart hotel, allá en la ciudad de Santa Cruz, que sabemos cómo son los hoteles también allá, ¿no? Entonces, el mismo evento va a ser característico de Santa Cruz, lo que se conoce como Buri, va a haber, por ejemplo, Patasca al amanecer, como acá es la famosa fricacia del amanecer, allá va a ser una patasca, ¿no? Al estilo de Santa Cruz para poder disfrutar también de la mejor manera en lo que es, en este caso, la patasca de Santa Cruz. Y el calorcito, además. El calor de Santa Cruz realmente siempre presente. Creo que a todos nos gusta ir y poder disfrutar. Esa diversidad de climas que tenemos en el país y, en este caso, nos vamos, digamos, desde La Paz, una ciudad que es un poco más fría, por supuesto, llegamos a Santa Cruz ya con el calor también del oriente. Pero, ¿dónde también podemos disfrutar de este calorcito? Es en Coroico. Así es. Realmente, muy cerca a lo que es la ciudad de La Paz tenemos este tour, que mucha gente disfruta porque, bueno, estamos a dos horas de lo que es Coroico. Tenemos el transporte, sí, desde La Paz hasta Coroico llegamos al lugar y vamos a poder disfrutar, primero, de los atractivos turísticos. Tenemos visita a lo que son las cascadas, nos vamos a poder bañar, incursionar en lo que es algo de la selva de los yungas y, por supuesto, también disfrutar Año Nuevo allá. Vamos a poder también conocer lo que es el municipio de Tocaña, donde se tiene la salla afro-boliviana propia del lugar. Entonces, llegamos, la salla nos va a estar divirtiendo con la música, con la alegría, como nos representa la salla afro-boliviana y también ya la noche del 31 estamos en el mismo municipio de Coroico disfrutando de la fiesta de Año Nuevo. Es un tour de tres días y dos noches y el costo es de... De 770 bolivianos solamente. Por persona. Por persona, como te digo, incluye absolutamente todo. Tenemos desde La Paz el transporte, vamos a tener toda la alimentación completa, la visita a los destinos turísticos, por supuesto el hospedaje y disfrutar también la fiesta de Año Nuevo. ¿Y el costo para el paquete de Santa Cruz? El costo de Santa Cruz está desde 1,050 bolivianos, que como te decía, es también de tres días y dos noches, que estamos en un aparte hotel como tal. Exacto. ¿Y el de misiones jesuitas, el costo? El de misiones es un poco más privado, digamos, el tour, en este caso está 1,850 bolivianos, saliendo desde Santa Cruz tenemos el transporte privado, tenemos el paseo por todos esos sitios misionales que te había mencionado, por supuesto también el evento de Año Nuevo, absolutamente todo. Donde podemos disfrutar también de un buen clima, descansar un poco es en Tarija. Sí, Tarija realmente se ha constituido, bueno, sabemos. Como ruta turística. Claro, como turismo. La ruta del vino, la ruta del queso. Sí, realmente Tarija es un lugar paradisíaco que tenemos acá al sur de Bolivia y podemos disfrutar de lo que es un buen vinito, un buen singani, vamos a tener lo que es el evento de Año Nuevo y también la gente que quiere conocer lo que es Tarija, por supuesto están las rutas turísticas, como es la ruta del vino, vamos a ir a bodegas, a viñedos, vamos a poder conocer también los alrededores de la ciudad, como es la laguna de San Jacinto, donde son propios los cangrejitos conocidos de Tarija, vamos a irnos también a los pueblos de San Lorenzo, donde está la Casa Histórica del Moto Méndez, Tomatitas, en sí una variedad de destinos turísticos alrededor de la ciudad. Qué lindo, y todo esto es guiado. Todo esto es guiado, tenemos realmente absolutamente todo, como te decía, tenemos el transporte, alimentación, el guía, el hospedaje y el evento, por supuesto. Pero estas son rutas nacionales, ¿no? Así es. Se están promocionando estas rutas, estos lugares turísticos en nuestro país, que también son muy requeridos, no solamente por turistas nacionales, también cientos de extranjeros que llegan hasta nuestro país, específicamente para poder visitar cada uno de estos sectores a lo largo del año, pero también en esta época de fin de año. Ahora, nos está sorprendiendo Voltur, porque también tienen paquetes, pero internacionales. Así es, también tenemos contacto con lo que es empresas internacionales, justamente por el hecho de que Voltur trata de integrar lo que es el turismo. Por supuesto, impulsamos lo que es el turismo nacional, pero hay mucha gente que nos consulta también, si tenemos algunos contactos, cómo podemos hacer para también que la gente pueda conocer el exterior, también tenemos algunas ofertas internacionales. Por ejemplo, Buenos Aires. Sí, estamos con un paquete a Buenos Aires, justamente, bueno, el tema del boleto aéreo, llegamos hasta Buenos Aires, acá los recogen, y pasamos allá el año nuevo, tenemos, sea solamente la ciudad de Buenos Aires, o también podemos incluir lo que es Mar del Plata, conocemos también a lo que son las playas de Mar del Plata, realmente es un destino paradisiaco. Buenos Aires, como tal, es una ciudad tan grande, que tiene, pues, todo también para disfrutar, entonces también la estamos promocionando. O sea, lo único que tenemos que hacer, ya sea nacional o internacional, es reservar nuestro cupo, y luego tenemos todo. Sí, eso es lo importante de poder hacer un viaje organizado, ¿no? Sí. Ahora que estamos en vacaciones de año nuevo, la gente ya no quiere pensar, digamos, en tener que organizar. Exacto, poder tener que ir, no sé, a la terminal o al aeropuerto, ver a dónde voy a viajar, dónde voy a llegar a comer, dónde voy a dormir. Cómo voy a llegar hasta mi hotel, ¿no? Sí, son cosas que a veces... Son cosas que a uno le cansan, ¿no? Sí. Está yendo a vacacionar y se aburre de pensar en esas cosas, entonces, ¿qué mejor que hacerlo de forma organizada? Y, por supuesto, Voltour es en lo que se especializa, ¿no? En poder dar buenas ofertas turísticas a precios accesibles para que la gente pueda disfrutar de la mejor manera. Todas las facilidades, además nos ofrece Voltour. Pero estos son los paquetes para fin de año, para recibir este nuevo... esta nueva gestión, este 2019. Pero no se queda solamente ahí, porque también hay paquetes para estas vacaciones, poder disfrutar en familia, que los más pequeñitos también puedan disfrutar, ¿no? De diferentes lugares, que puedan disfrutar un poquito del sol, de diferentes paisajes, ambiente, entre varios aspectos. Así es, Lorena, realmente es un tiempo para disfrutarlo, ¿no? Para poder aprovechar, que no se tienen las jornadas comúnmente laborales... Despejarse. ...o el colegio, digamos. Ahora estamos en tiempo de descanso, entonces, por eso es que ofrecemos también ofertas turísticas para vacaciones, para que la gente pueda disfrutar, pueda viajar, pueda conocer diferentes atractivos turísticos, entre los que tenemos una gran variedad, que realmente abarcan todo el país, ¿no? Tenemos ofertas turísticas en los nueve departamentos, donde la gente puede disfrutar con Voltour de lo que es el turismo, disfrutar de nuevos lugares, y, por supuesto, compartir con la familia y con los amigos. Tenemos en Guayna Potosí. Sí, este es un tour de un día, que, bueno, está especializado más que nada para los jóvenes, para que puedan realizar lo que es la escalada en hielo, ¿no? En este caso nos vamos a la montaña, tenemos todo el equipo de seguridad y podemos también aprovechar para llegar caminando, en este caso a la montaña, poder descubrir lo que es el montañismo, el andinismo que es en nuestro país, y poder llegar al Cerro Viejo, que se conoce en Guayna Potosí, y poder realizar la escalada en el hielo. ¿Toro Toro? Toro Toro es otra oferta turística muy llamativa, que también está contemplada para vacaciones, este día es normalmente un tour de tres días y dos noches, en las que tenemos el transporte, la alimentación, el hospedaje, conocemos la caverna de Umajalanta, que es la caverna más grande que tenemos en el país, y es impresionante, porque realmente incursionas debajo de la tierra, ¿no? Es como una película, ¿no? Entonces, es realmente un tour muy llamativo, y, por supuesto, en vacaciones, que es mejor que aprovecharlo. La Chiquitanía. La Chiquitanía es también un tour muy llamativo en el departamento de Santa Cruz, este es un tour de tres días y dos noches, que en este caso es especial para vacaciones, porque lo realizamos con el tren de la Ferroviaria Oriental, ¿no? Entonces, es también una forma diferente de viajar, partimos desde Santa Cruz en tren, conocemos lo que es Santiago de Chiquitos, San José de Chiquitos, Roboré, nos vamos hasta la Chiquitanía misma, donde vamos a descubrir el Valle de Tucavaca, tenemos también aguas termales, es todo un río enorme, que es realmente muy saludable, estás en medio de la selva y tienes acá todo el río que es agua termal, es realmente una experiencia única, y, bueno, en cuatro días y dos noches, realmente puedes, perdón, y tres noches, puedes realmente aprovecharlo. ¡Qué espectacular! También tenemos Sucre, Tarija. Sí, estos destinos ya en el Valle, tenemos un paquete de tres días y dos noches en nuestra capital, en Sucre, donde estamos incorporando también nuevos destinos, ¿no? Porque la gente, de alguna forma, ya conoce lo que es la ciudad, o conoce también diferentes atractivos dentro de la ciudad, pero estamos incorporando ahora también la Ruta de las Haciendas, que hemos realizado recientemente un convenio también con Sucre, para poder descubrir lo que es Pitantorilla, poder descubrir lo que es Aritumayu, que son haciendas justamente del periodo colonial, donde tiene mucha historia, porque aquí, por ejemplo, eran casas de los presidentes, en un momento fueron también palacios de gobierno, donde la gente podía hacer todos los trámites, se hacía todo, y están alejados de la ciudad, y descubrimos los bosques, los valles de Sucre, diferentes atractivos turísticos, por supuesto, vamos también a lo que es el Parque Cretácico, porque tenemos el Farallón de Calorco, que es donde encontramos la mayor cantidad de huellas de dinosaurios, no solo del país, sino a nivel mundial, entonces, qué importante poder conocer también este sector, y en el caso de Tarija, como está relacionado también con lo que es Año Nuevo, tenemos la Ruta del Vino, tenemos los pueblos que te había mencionado, y por supuesto, todo el atractivo de la ciudad también. Y otro de los lugares que ha sido muy requerido este 2018, es el Salar de Uyuni, Rurrenavac también. Así es, realmente en el tema del Salar, y en el tema de Rurrenavac, que son destinos, bueno, que la gente ya conozca, pero es importante que también puedan ir, ¿no? Porque hay mucha gente, que a veces tiene esa perspectiva de poder, no sé, aprovechar solamente de quedarse en su casa, o poder conocer algún lugar cercano, pero si se aventura un poco más allá, descubre lugares que hasta la gente del exterior, viene solo para conocer, ¿no? Porque tenemos en el Parque Nacional Madrid, y por ejemplo, ingresando por Rurrenavac, uno de los destinos que tiene la mayor biodiversidad del planeta, encontramos lo que es la selva, encontramos lo que es los animales, navegación por ríos, descubrimos también lo que es estar en la Amazonía plena, en Rurrenavac, en este caso, y bueno, en el caso del Salar de Uyuni, es realmente un destino paradisíaco, que como te decía, gente del exterior de muy lejanos lugares, viene para poder conocer lo que es el espejismo, como en el Salar, las lagunas de colores, el campo de geysers, también donde tenemos aguas termales, y podemos disfrutar de esta maravilla natural, que la tenemos en el país, y bueno, podemos aprovechar como bolivianos de conocer también. Una gran cantidad, además variedad para todos los gustos, ¿no?, que podemos encontrar en estos paquetes turísticos, en estos paquetes ahora vacacionales, que nos está ofreciendo Voltur, entre ellos está el lago Titicaca, también está Cobija, entre varios de estos destinos que podemos encontrar, además son precios realmente accesibles, podemos disfrutar de diferentes paisajes, despejarnos un poco, disfrutar con nuestros seres queridos. Ahora la gente se pregunta y dice, ¿dónde me puedo contactar? Bueno, sí, invitamos a toda la gente que ya pueda realizar sus reservas, pueda estar a tiempo para obtener los paquetes de año nuevo, o también disfrutar con su familia lo que es vacaciones, Voltur está ubicada en la calle Comercio, esquina Pichincha, donde es el reloj de la Pérez Velasco, acá llegamos y está el centro comercial Plaza Real, Voltur está ubicado en el piso 3 de ese centro comercial, o también pueden llamarnos al 218-5999-218-5999 la línea de Voltur, o tenemos también el WhatsApp que es el 606-18374, 606-18374, o también a través del internet, nuestra página web es www.voltur.gov.bo y nuestro Facebook Voltur Oficial, todo junto a Voltur Oficial, le pueden dar me gusta, hacer sus consultas, sus reservas, incluso comprar también, ya sea a través de Facebook o la página web, porque tenemos también los pagos en línea habilitados, realmente todo para que la gente tenga la comodidad de adquirir su paquete turista. Todas las facilidades nos ofrece Voltur. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos acerca de estos paquetes, tanto vacacionales como paquetes para fin de año, para que usted, si es que no sabía dónde poder pasar esta noche de 30, este 31, estas vacaciones, pues ahora ya tiene una infinidad de opciones para todos los gustos y precios muy accesibles. Muchas gracias. Gracias Lorena, pues nuevamente agradecer la invitación, y nuevamente invitar a toda la gente que aprovechamos este fin de año, más bien aprovecho de mandar muchas felicitaciones a toda la familia boliviana, que serán unas fiestas muy lindas para todos y las pasemos de la mejor manera, y en este caso con Voltur poder viajar también por el país. Muchas gracias, felices fiestas. Felices fiestas, igual Lorena, que la pasen muy bien. Y todo lo mejor para este 2019, muchos éxitos. Muchas gracias.